Hola que tal, bienvenidos a Claudia Torres Vlog ¿Por qué tienen los miemis? Donuts oh my god what do you have there tita? what do you have there? super yummy they're really good it doesn't it break your jaw? it's like mmm it's sweet because i was asleep earlier i look like a zombie honestly this one's my favorite isn't it like buttery chocolatey and crunchy with the sprinkles amazing oh because we're doing mimi's backdrop we're gonna start chopping chopping ah oh 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Sabes por qué? ¿A qué te lo que hace? Te da la chica. ¡Oh! ¿Habrán, que te lo que hace? ¿Me hace que te lo que hace? ¿No le como le, no le como? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí. Rice, beans Takis Handful ¿Qué? Oh, man, this thing is lovely. It's going to be a pector. You should fold it. So hot. Yes, there you go. ¿Cut it in half? Yeah. Wrap it in paper wrap. Thank you. Oh, my God. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!